Hermanos moteros, pues el día de hoy me tocó hacer un recorrido desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco, hasta San Cristóbal de las Casas, donde tranquilamente pasé por lo que viene siendo la ruta de Villahermosa a Huimanguillo, Huimanguillo-Malpaso, Malpaso pasé a Tuxtla Gutiérrez, recorrí Tuxtla Gutiérrez y de ahí hasta San Cristóbal de las Casas. El viaje duró aproximadamente cuatro horas y media, viajando a una velocidad constante de entre 110-120 km por hora, ciertamente una de las cosas que fueron muy gratas para mí es que la carretera estaba en excelentísimas condiciones, muy buena. Solamente un poquito complicada la ruta de la desviación que hay de Cárdenas para Huimanguillo, una pequeña desviación que hay. Antes de llegar a Cárdenas ahí te desvías y esa sí estaba un poco complicada, pero de ahí en adelante realmente la carretera excelente, muy pocos baches, muy pocos hoyos, entonces estuvo todo muy muy agradable. Ya una vez que llegué a Tuxtla Gutiérrez, el viaje duró más o menos como 40 minutos más entre la sierra, las curvas, realmente estuvo el viaje muy agradable. Pasando lo que es Tuxtla Gutiérrez, pues ya obviamente la temperatura ya hacía fresquecito y ya estuvo muy agradable. Y bueno, me hospedé en un hotel muy bonito del cual voy a hablar más adelante, pero sí les recomiendo que si tú vives en Villahermosa y quieres pasarte un fin de semana a todo dar, vayas a San Cristóbal. Escuché muchas noticias de que el lugar estaba un poco complicado, más sin embargo lo personal, muy seguro, el centro por supuesto. Me moví ahí tranquilamente y hay un montón de actividades nocturnas si quieres pasarla bien en la noche. También hay muchos restaurantes de un menú variado y te pues mezclas con gente de diversas partes, no solamente del país, sino del extranjero. Me tocó ver gente desde Estados Unidos, Europa, hasta incluso de varios lugares de aquí, de México y también de Centroamérica. Así que sin duda alguna, una ruta en moto padre y que tienes que vivir es Villahermosa, San Cristóbal. Saludos moteros y gracias.